Bienvenidos a Ciencia y Educación en un minuto. En esta ocasión conocerás una exposición clásica en la que verás a algunos de tus antepasados al interior del Museo de Historia Natural. Evolución humana es una de las cinco exposiciones permanentes. Siete millones de años de evolución se aprecian a través de modelos en los que se muestra a qué simio o primate te pareces más y en qué momento se extinguieron los primeros pobladores. Si quieres ver una reconstrucción de las aldeas y hogares de nuestros antepasados a través de los años, esta sala cuenta con imágenes y maquetas. El Museo de Historia Natural se encuentra en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Abre de martes a domingo de 10 a 17 horas. Los martes la entrada es gratuita. Esto fue Ciencia y Educación en un minuto.